Me rompiste el corazón y mi amor nunca te importó Te marchaste por otro amor y acabaste con mi ilusión Mi cauca hermosa, aquí está tu cantautor Omar Reyes y su grupo Parrandón Es la rompecorazones, tal vez le diría yo Se goza de los amores, después causa un gran dolor Es la rompecorazones, tal vez le diría yo Se goza de los amores, después causa un gran dolor Unos dicen que es la reina, que es la reina del dolor Otros dicen que es la reina, que es la reina del amor Y ella dice que es su amor Pues no se le entrega a nadie, yo le digo por favor Pues que a mi me lo regale, soy mendigo de su amor Y ella muy bien lo sabe, me destroza el corazón Si desea despreciarme, soy mendigo de su amor Y ella muy bien lo sabe, me destroza el corazón Si desea despreciarme Ay, 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 me destroza el corazón Ay, 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 de pensar en tu amor Ay, 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 de pensar en tu amor Uy, para ti mi consentida Haces parte de mi vida Haces parte de mi amor Tú fuiste mi consentida, tú fuiste mi consentida Ay, 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 de pensar en tu amor Música 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 Música